Nosotros formamos parte de la Brigada Forestal de Santa Fe. Fuimos convocados para el día viernes viajar a la provincia de Córdoba por, como ya se sabe, los incendios forestales. Bueno, viajamos el día viernes, bueno, con la camioneta que está a mi espalda, que está montada con un combate, es una bomba de agua, sería. Y bueno, nosotros empezamos los trabajos el día sábado. El día sábado solo fue control de perímetro, del incendio, un foco grande que se encontraba en oro grueso. Y bueno, solo fue controlar el incendio y que no salte a otra montaña, sería. El día domingo fue nuestro día que más trabajo realizamos, donde con los chicos de Córdoba el foco se había hecho muy grande y lo que hacíamos son contrafuegos, que, o sea, son dos fuegos que se chocan y se terminan apagando y fue control de perímetro. Al día lunes fuimos a asegurar esos perímetros de que no se reinicien, porque como ya se sabe, el viento rota mucho y bueno, solo fue controlar esos incendios que no se haga más grande. El día martes, bueno, el día lunes, que estábamos en un foco, se veía al otro lado más o menos tres montañas, se veía que se reinició otro foco grande, que lo fuimos a trabajar el día martes. Solo fue control de perímetro también, a lo último se nos reinició, pero los chicos de Mendoza que nos hacían el relevo lo extinguían ellos. Nosotros estuvimos en la parte norte de Córdoba y bueno, lo que sería de ese lado norte estaría, estaba más o menos controlado, solo quedaban guardias de ceniza, lo que sería. Elías, ¿cuántas horas aproximadas por día trabajan en el control de estos focos? Y bueno, más o menos entrábamos a las ocho de la mañana y era una hora, una hora y media más o menos en los caminos de montaña llegar a la base que hacíamos y más o menos a las siete bajábamos de la montaña o un día bajamos a las ocho o nueve y bueno, volvíamos a la base que se hacía en Villa de Soto. Estos incendios, ¿se sabe si son causados de manera natural por la gran sequía? ¿Se sabe si son producidos de manera intencional? Y por lo que se comentaba, entre los vecinos allá, la mayoría son intencionales. La sequía que hay es muy grande allá, hace mucho que no llueve y bueno, agarran tanta magnitud por el combustible en sí que los campos son muy tupidos y agarran muy rápido. ¿Aún hay focos en toda la provincia o en gran parte de la provincia de Córdoba? ¿Tienen que volver a viajar? ¿Están en la espera de si los siguen necesitando? Y nosotros estamos, la brigada queda en alerta amarilla lo que sería pero ahora se derrotó con la provincia de Mendoza y van a viajar otros chicos sería ahora en estos momentos, siguen trabajando sería. Bueno, sabemos que se han montado guardias en el norte provincial también y esto tiene que ver un poco con la tarea preventiva y de estar preparados para cualquier situación y es por ello que también queríamos dialogar con quien ha estado en una de estas brigadas para que nos brinde detalles acerca de qué tipo de trabajo están realizando. Muy buenos días. Buenos días, bueno, yo también pertenezco a la brigada forestal en este caso a mí me tocó viajar al norte de Santa Fe más específicamente Golondrina. Bueno, ahí se montó una guardia, nosotros tuvimos tres días esa guardia más que todo era para un control de las viviendas de las casas que están ahí por el tema de que los incendios no las tomen, por así decirlo. El trabajo nuestro no fue el mismo que el de los chicos en Córdoba evidentemente, pero el problema ahí es que los cuarteles están muy alejados están mínimo 50, 80 kilómetros desde el lugar que estábamos entonces bueno, nosotros desde ahí era más que todo prevención controlar que no tomen ninguna vivienda y bueno, también se fue rotando ahora, bueno, yo volví ayer ayer miércoles y retomó otra regional y bueno, esto seguramente se va a seguir manteniendo a lo largo de lo que resta del año y seguramente va a volver a tocar ahí estamos prestos para trabajar bueno, más que todo eso se trabajó con, va se tiene una camioneta parecida a la que apareció en el fondo con un mismo combate y había también un camión de protección civil que estaba acompañando porque bueno, hubo un par de problemas con la bomba pero más que todo se hizo ese trabajo de controlar y que que no se pierdan las viviendas, por así decirlo que no lleguen bueno, y qué importante no esperar que lleguen las lluvias, ¿no? porque para sofocar también todos estos focos de incendios tan importante es que termine esta gran sequía sí, eso es muy importante nosotros estuvimos viendo que recorrimos el lugar que está todo muy seco le falta muchísima agua y el terreno es muy distinto la vegetación es muy distinta a lo que es acá donde estábamos nosotros es todo espartillo árboles pequeños estupidos es como básicamente parecido a una cañada es medio complicado trabajar por eso nosotros éramos cuatro y más que todo para prevención no para un trabajo exhaustivo bueno chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que realizan gracias por la nota y bueno estamos a presto no, muchas gracias y bueno dejame mandarle un saludo a toda la gente que siempre me apoya del cuartel mis compañeros a la comisión directiva bueno, a mi familia que es la que siempre está y mis amigos también y a cada persona que me hizo llegar un mensajito de apoyo y fuerzas gracias Gracias.